En San Carlos de Apoquindo, un primer tiempo lleno de fricciones entre Universidad Católica y Concepción. Expulsado Mario Lepe en Concepción, pero logra abrir la cuenta católica. Rodrigo Barrera, 34 minutos de la primera etapa. En la banca de Católica quedaron Reynoso y el Peruano del Solar. Y nuevamente Rodrigo Barrera a los 43 minutos del primer tiempo del 2 a 0. Y en la segunda etapa, sorpresivamente, a los 40 minutos, Mario Araya va a lograr el descuento del elenco penquí. El triunfo importante de Católica porque la deja en el primer lugar de la tabla de posiciones en solita. Y este es el cabezazo de Mario Araya para el descuento de Concepción. Gana Católica 2.